Un contrato por encima de los 700 mil euros para calzado de montaña. Le da igual 8 que 80. El gobierno Sánchez sigue considerando que puede hacer lo que considere oportuno en cada momento sin importarle el que dirán. Solo a un ejecutivo como este, que está en el punto de mira por un presunto caso de corrupción, se le ocurriría seguir contratando con el mismo empresario que tiene estrechos vínculos la mujer del presidente, Begoña Gómez. Y además sin mostrar atisbo alguno de culpabilidad. Lo cierto es que, tal y como cuenta el digital OK Diario, la administración sanchista cerró el 10 de mayo de 2024 un contrato con la empresa de Juan Carlos Barrabés para la adquisición de artículos para el equipo especial de especialistas de montaña. Lo paradójico del asunto es que el acuerdo se selló en pleno estallido del caso Begoña Gómez. Tanto fue así que el juez de instrucción, Juan Carlos Peinado, ya llevaba algunas semanas recabando datos. Y es que la mujer de Pedro Sánchez está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, después de firmar dos cartas de recomendación para que su socio de cabecera, Juan Carlos Barrabés, y también imputado en la causa, reforzase sus opciones en dos contratos del gobierno, que acabó llevándose por más de 10 millones de euros. De hecho, el juez abrió diligencias de investigación contra la esposa del presidente del gobierno el 16 de abril de 2024 tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias en la que se sostenía que ésta, prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del gobierno de España, había venido avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Ese mismo día, el magistrado otorgó a Gómez la condición de investigada antiguamente, imputada.